¡Hola chicos! Saber conjugar los verbos en español es algo esencial si queremos comunicarnos con otras personas que hablen este mismo idioma. Empecemos entonces por algo fácil, los verbos regulares. Bonjour les étudiants et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va a voir les verbes réguliers en español, car savoir conjuguer les verbes c'est un élément essentiel de tout acte de comunicación. Començons donc pour les plus faciles, les verbes réguliers. Tal como he dicho anteriormente, vamos a ver los verbos regulares. Y os preguntaréis ¿qué es un verbo regular? Pues un verbo regular es todo aquel verbo que se conjuga de forma uniforme, sin modificar su raíz y utilizando las terminaciones correspondientes en cada modo y tiempo relativas a la conjugación a la que pertenece. Veámoslo más en detalle. En español existen tres grupos de verbos según su terminación en infinitivo. Los verbos terminados en "-ar", los verbos terminados en "-er", los verbos terminados en "-er", y los verbos terminados en "-ir". Los verbos terminados en "-ar", como por ejemplo cantar, bailar o jugar, decimos que se trata del primer grupo o primera conjugación. Los verbos terminados en "-er", como por ejemplo comer, beber o romper, decimos que se trata del segundo grupo o segunda conjugación. Y los verbos terminados en "-ir", como por ejemplo abrir, subir o vivir, decimos que se trata del tercer grupo o tercera conjugación. Además de la terminación en infinitivo que acabamos de ver, "-ar", "-er", o "-ir", los verbos también tienen una raíz y en los verbos regulares no cambia nunca. Fijémonos en el ejemplo del verbo cantar, como la raíz "-cant", es invariable para todas las personas. ¿Cómo conjugamos los verbos regulares? Los verbos regulares de cada grupo se conjugan siempre igual. En el caso de los verbos de la primera conjugación, los terminados en "-ar", si conjugamos el verbo bailar en presente de indicativo, estas serían las terminaciones. Lo que daría yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailamos, vosotros bailamos, vosotros bailáis, ellos bailan, y la estructura sería idéntica a la de otro verbo regular de su grupo, por ejemplo, caminar. Como vemos, la raíz no cambia nunca. En el caso de los verbos de la segunda conjugación, los terminados en "-er", si conjugamos el verbo comer en presente de indicativo, estas serían las terminaciones. O, es, e, hemos, eis, en. Lo que daría yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Y la estructura sería idéntica sería idéntica a la de otro verbo regular de su grupo, por ejemplo, el verbo beber. Como vemos, la raíz no cambia nunca, al igual que en los verbos de la primera conjugación o primer grupo, los terminados en "-ar". Y en el caso de los verbos de la tercera conjugación, los terminados en "-ir", si conjugamos el verbo escribir en presente de indicativo, estas serían las terminaciones. O, es, e, imos, is, en. Lo que daría yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, y ellos escriben. Y la estructura sería idéntica a la de otro verbo regular de su grupo, por ejemplo, vivir. Como vemos, la raíz no varía, al igual que en los verbos de la primera y segunda conjugación, los terminados en "-ar", o en "-er". Tal como habéis visto, saber conjugar los verbos regulares es bastante fácil. Cuando sabéis conjugar un verbo de una terminación "-ar", "-er", o "-ir", sabéis conjugar todos los verbos de esa misma terminación o grupo. Veamos ahora los verbos regulares más usados en español. Verbos con la terminación "-ar". Aceptar, bailar, bajar, callar, cambiar, caminar, cantar, cenar, cocinar, comprar, cortar, dejar, descansar, eliminar, entrar, escuchar, estudiar, funcionar, ganar, gustar, hablar, lavar, llamar, llevar, llevar, parar, pasar, pasar, quedar, tomar, trabajar, trabajar y viajar. Verbos terminados en "-er". Aprender, beber, comer, comprender, correr, deber, depender, esconder, meter, meter, responder, romper, suceder y vender. Y finalmente, verbos terminados en "-ir". Abrir, compartir, consumir, cumplir, decidir, imprimir, partir, subir y vivir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta y no os olvidéis de ir a mi página web porque allí en mi blog encontraréis el artículo que acompaña a este mismo vídeo, la transcripción, el podcast y unos ejercicios para practicar el tema de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!